¡Suscríbete al canal! La Isla Mínima es un thriller policíaco que narra la investigación por parte de dos policías que se desplazan desde Madrid para hacer el trabajo que suelen hacer los policías de homicidio que es buscar a dos chicas que han desaparecido en un contexto muy concreto que es un pueblecito de las marismas del Guadalquivio. Primero escribí una sinosis con Rafael Cobos aproximadamente en el año 2004, poco después de terminar Siete Vírgenes, pero la abandonamos porque no conseguimos resolver la ecuación. La retomamos otra vez, con posterioridad, poco antes de Grupo 7, pero tampoco conseguimos cuadrarla. Y un poco lo que nació la clave fue de ambientar la película justo en el año 80, que creo que es lo que completa el marco y lo que completa un poco la fotografía. Nos apetecía hablar del año 80 porque tiene muchos paralelismos con el momento actual, o sea, con la España en el momento. Había una crisis económica galopante, había mucha tensión. No sé, nos parecía que era muy interesante darnos cuenta quizás de que había como una cara B de la transición. Lo que dijo José Facha va contra la democracia. Yo suelo escribir una carta al periódico, eso no es un delito. Este país no es democrático, no está acostumbrado. No puedes meterte con un general y esperar que te den una palmadita en la espalda. Me voy a mandar mucho a los militares. Los protagonistas de la película son Juan y Pedro, que son Raúl Arevalo y Javier Gutiérrez. El personaje de Pedro está inspirado en un personaje real, que fue un comisario al que expedientaron por publicar una carta en el periódico. Digamos que viene con esos aires nuevos que trae la democracia, es un tipo que quiere formar parte activa del cambio, del cambio que se va a producir en el país, pero que lo único que ha encontrado por parte del Estado es precisamente la negativa, tener la posibilidad de cambiar algo. Pedro es un joven policía, con mucha ambición, con ganas de ascender, de ser un buen policía, con unos valores muy asentados. Luego quizá vea que las cosas no son tan fáciles como la vida misma. El personaje de Raúl lleva un montón de cosas dentro, y muchas las pone él, y otras que como él decía, parezco mi padre, que son más propias de otro personaje. Sobre todo lo que le ha puesto muchísimo trabajo. ¿Módelo? No lo sabemos si es un diancéis o un dos caballos, nos aclara la señora. ¿Cuánto tiempo hace eso? Tres días. Muy bueno lo debo, ¿qué pescado es? ¿Algure? Mmm, no sabía por antes, está muy bueno. El personaje de Javier es un poco descreído, es un personaje que viene del antiguo régimen, que tiene los métodos de una policía que era completamente distinta, que no se llegaba por un examen, ni por una prueba, ni por un curso, ni nada por el estilo. Y que cree que todos los cambios que se están produciendo no van a ser duraderos, ni siquiera se va a establecer una democracia. Está completamente descreído de todo lo nuevo que viene. Juan que parece que es un tipo de vuelta de todo, que no le interesa demasiado lo que acontece en este pueblo. Es un tipo lleno de, yo creo que de violencia, de miedo, de ira, y sobre todo de soledad. Es un personaje muy bonito. Javier aporta muchísima humanidad, eso sí que lo tengo claro, que era un personaje complicado, difícil, y creo que para muchos espectadores es totalmente necesaria esa humanidad. Me gustaría que lo llevasen con la mayor discreción y que lo solucionen lo antes posible. Prometo recompensarles. La cosecha empieza muy pronto y no podemos perderla. Suficiente revuelo tenemos ya con la huelga. Proyecto de vuelta a Madrid. Son dos policías que han sido mandados a un destino irrelevante para quitarlos de la circulación, por decirlo de alguna forma, y que saben cosas de oída uno en el otro, pero realmente no se conocen de nada. O sea, pues realmente son dos compañeros de trabajo y punto. Son dos mundos opuestos y que poco a poco se van encontrando y se van necesitando además. Y acabarán, bueno, no sé cogiendo ese cariño, pero acabarán sabiendo trabajar juntos. Y a lo largo de la película se van conociendo poco a poco y van viendo que tienen cosas en común y cosas que le separan también definitivamente, pero que se necesitan para poder completar la historia. Desde los ensayos ya se vio que iba a funcionar, que tenían mucha química. Para mí los ensayos son fundamentales porque es donde empiezo a ver ya la película acabada, aunque no hayamos rodado nada, se ve si la evolución dramática, si los tiempos van a funcionar, si el ritmo va a funcionar. A partir de ahí sí puedo improvisar porque sé dónde vamos y qué vamos buscando. O sea, se trabaja desde el texto global y se va cerrando la película poco a poco. Y si hace falta, pues entra en una frase determinada. Alberto ensaya mucho, mucho, mucho. Me parece maravilloso. Podemos ensayar con cada personaje de esta película. Somos cuarenta y tantos personajes en esta peli. Podemos ensayar con todos y no suele ocurrir. Muchas veces llega si el actor que tiene una sesión conoció al director en el casting. Es un lujo también poder contar con tres, cuatro semanas de ensayo y conocer a todos los personajes con los que vas a trabajar a la hora de la peli. Es un auténtico placer que no sea todos los días en el cine español. No sabes nada. ¡Nada! Ten mucho cuidado con quien te está informando porque ese solo quiere sangre. ¡Pues suelto a mí! Ten mucho cuidado con quien te está informando, ese solo quiere sangre. ¡Pues suelto a mí! Muy bien, está. Muy fácil, ¿no? Sí, sí. Y eso final tiene más salido. El reparto de la película es muy coral. Hay un montón de personajes que encarnan a actores que no son muy conocidos, pero luego dentro también de los secundarios hay actores más conocidos como Antonio de la Torre, como Nerea Barro, como Jesús Castro. ¿Qué está pasando, Rodrigo? Creí que no me iba a llevar sorpresas con Antonio, pero la verdad es que sin hablar nada en el primer ensayo ya Antonio llegó con una idea para el personaje que a mí me pareció que aportaba muchísimo más que lo que nosotros teníamos. Rodrigo, que es un padre con una incapacidad para manejar los afectos, con una incapacidad para querer a su familia, para entender a sus hijas, y es un hombre que está sufriendo y que está haciendo sufrir. No entiende el mundo femenino de ninguna de las maneras. Él piensa que todo hay que organizarlo a partir de su figura, en la masculina, y que los demás se apañen. Yo creo que es un personaje más de los muchos que se van encontrando estos dos policías, que son gente atrapada, atrapada en un lugar del que de alguna manera no pueden salir. Nerea Barros hace de Rocío, que es la mujer de Rodrigo, el barquero, en la película, y es la madre de las niñas que han desaparecido. Bueno, a Nerea no la conocía de nada, pero vi un vídeo que era una prueba de dos minutos y en cuanto lo vi, me pareció que era un poco el personaje que estábamos buscando. No ha sido capaz de decírselo a usted. Es una mujer dura, buena, maravillosa en muchos aspectos, cariñosa, a pesar de todo quiere a su marido, adora a sus hijas. Su ilusión es que esas dos niñas puedan tener una vida totalmente diferente a la suya, que puedan disfrutar de la vida, que puedan cambiar, que puedan conseguir lo que ellas quieran. Le da una profundidad a ese personaje que yo creo que sobre el texto podría convertirse en un tópico y se le marcó, bucea, yo que sé, a mí me remueve. Me sorprende a veces las miradas que tiene, que ni siquiera se las marco yo, sino que le salen de las malas, la verdad. Y tiene una relación con la cámara magnética. Lo he encontrado en el brasero. No se lo cuenta a mi marido, por favor. Si se entera, las mata. Ya se avergüenza lo suficiente de ellas. Desde el principio, las dos directas de casting, Valeira y Yolanda Serrano, hicieron una propuesta que es rodeemos a estos dos rostros conocidos de un mundo desconocido. Para que el espectador no tuviera ni idea de por dónde se está moviendo la trama, para que tuviera esa misma sensación que tienen los policías de todo lo que tienen alrededor y todo es completamente desconocido. ¿Los conoces? Sí, estas son Beatriz, Estrella y Carmen. Vamos a ver las de Charlie. ¿El de Centro es Kini? Kini es el guaperas del pueblo. Es un chico que nunca la ha tenido fácil. Los pueblos se conocen todo el mundo y él ya está catalogado de macarrilla, pero él le da igual, está haciendo su vida, vive a su forma y ya está. A mí me ha parecido un tío maravilloso, mucho desparpajo, con las cosas muy claras, muy inteligente, tiene toda la fuerza y la energía del que está empezando. Acción. Creo que además le ha gustado mucho esto del cine y eso es muy importante. Y ya una carrera fulgurante, ¿no? Es un tío que está lleno de verdad, con una mirada que es... Bueno, pocas veces he visto esa mirada del cine. ¿Cuándo las conocía? ¿Qué relación teníais? Ya lo sabes, estuve con Carmen un par de meses. Un poco joven, ¿no? ¿Joven para qué? Pues es un tío muy, muy auténtico, muy divertido y con mucho, mucho arte. Tremendo, tremendo. Y el Paul Newman de BC. Hazle caso a este que sabe del tema. Bueno, hay muchos actores porque lo que queríamos, claro, era hacer una película lo más rica posible, que hablara de todo esto, que también hablara de la forma de vida allí. Son personajes cortitos, pero a los que todo el mundo ha intentado aportarles algo. Y yo creo que eso ha hecho que la película fuese creciendo. Entre más trabajados están estos personajes, al final las cosas se vuelven más ricas. Yo que vivo el proceso primero de guión, en el que los personajes son todo una nebulosa y no tienes clara cómo son los rostros y quiénes son, cómo van vestidos. Ahora cuando acabas la película ves que, yo por lo menos en el caso de este, estoy muy contento porque creo que hemos encajado muy bien todos los personajes, desde los grandes hasta los pequeños. No se me ocurre de otra manera, ya leo el guión y no se me ocurre de otra manera de que sean, que es realmente cómo son, cómo están en la película y quiénes son, además. Esta es una película muy difícil, aunque aparentemente sea muy sencilla, es una película muy complicada, hecha en unas condiciones complicadas, por la orografía, por el tiempo, por el clima, por todo lo que se nos vino encima durante el rodaje, que parecía que iba a ser un paseo. Estábamos en las marismas y se hacía calor, nos asábamos de calor, había mosquitos, humedad, sitios incómodos para montar todo un set y para llevar cámaras y para rodar. El primer día era como que éramos cineastas de ciudad, y ahora es metido en el agua. Una de las cosas complicadas que nos hizo la película mucho más difícil fue que era fundamental que se viera el arroz. De hecho, en determinados puntos hubo que pedir que nos dejaran un trocito de un campo de arroz inmenso para simular que la cosecha estaba ahí, porque ya se sabían llevar el arroz. A eso le pasa siempre que pienso que todo es fácil hasta que empiece la preparación. Es curioso, es como si tuviera dos personas adentro, una la que escribe y otra la que rueda, porque mientras estoy escribiendo me parece que todo es asequible. Cuando empezamos a rodar me parece todo complicadísimo. Vamos a probar la otra, que es... Vamos a pensar las mayadillas. He tenido mucha suerte porque he coincido con una generación de profesionales que creo que son muy buenos, y que además, no lo creo solo yo, sino que también trabajan mucho fuera, trabajan con otros directores y veo que van creciendo de película a película. Y todos trabajan en función de aportar a la película, a la historia. No de lucirse personalmente, sino de que la historia fluya. Ensayo y acción. A mí, por lo menos, no me interesa mucho la acción que busca el espectáculo, sino una acción que se hace creíble, que se hace real. Creo que es más interesante y al espectador le impacta más. Por ejemplo, hay una persecución dentro de la película entre dos coches. Es una secuencia hecha a partir de tratar de darle la vuelta a todo y de tratar que el coche más pequeño tire del recurso de ser local. O sea, de la oscuridad de la noche, de conocer los caminos, incluso en un momento determinado de la película, de apagar las luces y desaparecer. Esto es lo que yo creo que hace que las secuencias de acción, entre comillas, que hacemos sean un poco distintas a lo que el público está acostumbrado a ver. El proceso de postproducción ha sido larguísimo porque uno de los grandes retos fue intentar encontrar un equilibrio entre los tiempos que demanda la marisma y ese punto de vista contemplativo que podría y que tiene la película, creo, en determinados momentos, con una trama que lo que está pidiendo es que se acelere y que no se detenga nunca. Y había que contar muchas cosas. La película es muy compleja porque cada secuencia en realidad está hablando de una cosa, pero a la vez de dos o tres. Con lo cual, siempre había que ir dando un equilibrio en intentar que la trama no se parara nunca y también a la vez ir contando todo lo que había alrededor y lo que está pasando por debajo. Venga, entrar, entrar. Paso. Probablemente muchos espectadores no se den cuenta de que han visto una película con 200 y pico, no sé cuántos efectos digitales tiene y muchos muy complejos, muy difíciles de hacer. Por ejemplo, la composición del pueblo del principio. Teníamos, rodábamos en un pueblo que era un poco pequeño y lo ampliamos digitalmente para que diera la sensación de ser un pueblo con un poquito más de habitante. El pájaro, que fue una auténtica pesadilla, un pájaro que salió en la película que supuestamente tenía que ser un martín pescador. Es un pájaro protegido que no podíamos tener de ninguna manera. En fin, se buscó una especie más común y luego digitalmente se retocó ese pájaro que en principio era, no me acuerdo, ese gris o pardo y ahora está con todos esos colores. Sí, son efectos que en realidad no se ven. Pues los fractales, en realidad los fractales de estas cosas que se repiten desde lo más pequeño hasta lo más grande son unas fotos que encontré hace un montón de años por internet, hechas por Héctor Garrido y guardé esas fotos en el ordenador durante cinco años, copias de esas fotos. Y del principio me pareció que era difícil animar la fotografía, pero creo que se ha hecho un trabajo maravilloso de efectos especiales y que se ha logrado que queden reales. De hecho, ya me han preguntado varias veces cómo hemos rodado esa parte y desgraciadamente tengo que decir que no se ha rodado. Decir esto, claro, pero creo que es el director con más talento de este país o uno de los directores, puede haber dos o tres como él. Es un tipo que tiene un universo muy particular. Ve su trabajo con normalidad, no le da excesiva importancia, es un oficio y él procura hacerlo lo mejor posible. Cuida muchísimo a su gente, desde el primer al último, que es extremadamente detallista y un trabajador infatigable. Una cosa que me encanta Alberto y que este guión tiene tanto también es que es un cine con identidad, es un cine que huele a tierra, que huele a nuestra tierra, que huele a España, para bien y para mal. Sí, probablemente de todas las películas que he hecho, La Isla Mínima es la película más abiertamente de género. Es de esas películas que aquí en España no tienes a veces la suerte de ver o de hacer. Policía investigando con pistas, pistolas. Lo que intentamos es hacer una película que fuera entretenida, que fuera un frilet, que mantuviese en tensión, que estuviese todo el tiempo en la pantalla y que al mismo tiempo cuando saliese pues tuviera una segunda lectura, un mar de fondo en el que puedes ver que hay una historia diferente dentro de lo que se está contando. La Isla Mínima es la película más abiertamente de género.